Música 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 ¿Con quién va a llevar el porro? Música ¿Con quién va a ir Ismaí? Vaya con un trono, no? Música ¿Dónde somos? Música Nosotros tenemos que esperar una pelea que hiciste Música 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 Si son 4 en el equipo son 3 fias Música 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 Last talk, ¿claro? ¿Cuál es el porcentaje ahí? ¿Tú tenías? Era 50 props. Era la mapetición. ¿Cierto? No sé si se puede hacer repetición aquí. No. No. Era 50 props. Era 50 props. Un par de 5 todos los... Piterson. La camis dice que era el yo 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 yo. ¿De todos los yo 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 yo? ¿De todos los yo 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 yo? Pucho. Esa es la realidad. La chaca es esa toda el que... Eso es la realidad. Tchau. Cincuenta damage. De parte de Mario. creo que la que sigue Mario se tiene que hacer sin cuenta jaja que siente irregularidad hubo un pequeño problema se ha arreglado, ya, yo creo que ahí está justo sin cuenta pero ese Mario aún se puede probable que ese Mario gane back throw nooo el sweet spot no te fue nada que hacer para eso fue rápido y ahora Dani confuso, no entiendo que está pasando me gustó la cara de Dani me gustó lo que estabas haciendo no, no me gustó nada de esto jajaja jajaja ¿quién va ahora? ¿quién va? ah, ahí tienen que ver quién va ahora están Nax Mariko y Afro pensando a quién a quién van a sacar Mariko avísame Mariko Mariko Ponte ¿puedes? ¿puedes cambiar ese asiento? ¿para que quede aquí ordenado? ese lo pueden cambiar allá ¿y si te pongo Maricombo? no, te pueden cambiar no lo pueden cambiar aquí ¿pero cambien ese asiento? ¿es eso? ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasa? ¿Por qué está Maripo jugando? ¿Por qué Maripo es del tiempo? Pero... ¡Qué pasa! Espérame, 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 espérame ¿Por qué partieron con una vía? Es triste sucediendo ¡Jajaja! ¿Te hablamos con una televisión directa? ¡Jajaja! Uno se tomó ¡Jajaja! 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 ¡Marico, tres vidas! ¡Marico, tres vidas! ¡Tres vidas! ¡Amigo! ¡Perfecto! ¡Amigo, usted tiene cuatro, eh! ¿Tiene una? ¿Tiene una? Creo que vamos contra ustedes ahora ¿No? ¿Vamos contra ustedes? Ah, ya, no sé. ¿Alguien parece que ponerte acá? Eh... ¿Y a Royce? ¿Tú comenta? ¿Con nosotros? ¡Ah, perfecto! ¡Ah, esto! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Es excelente de ti ¿Cómo va, eh? ¿Cómo va, eh? Sí, sí. Salió Ismail y contraba el porro primero y ganó el porro por un estafo y pasó Fox y ahora viene Marico contra el porro ¡No! ¡Escucha! ¡Sí, pues sí! ¡Ganó, pues sí! Pero acuérdate que el partido que no había menos que por ahora... ¡No! ¿Qué pasó, Marico? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ibien, está loco! ¡Si, pues sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Puedo ver el braquet? ¿Está bien? ¿Podemos ver el braquet? ¿De una? El braquet está instalado ¿Pari con su alfa o no? ¿Pari con su alfa? ¿Quién ha perdido? ¿Ismaí perdieron ustedes? Y ellos han perdido al porro Eso es. ¿Están ustedes con una vida menos? Ok El equipo de alfa es buenísimo Muy buen espacio en común Se lo está haciendo vagar a yo chico ¿En poca palabra? Buen braquet Buen braquet Buen braquet Buen braquet Buen braquet Se volvió loco Se volvió loco Se volvió loco Se volvió loco Alfa me caen Alfa me caen ¿Qué fue ese combo? El dispositivo para ganar No sabía que alfa era tan bueno No sabía que alfa se volvió. No sabía que alfa se volvió loco Alfa me caen No sabía que alfa se volvió. ¿Qué es esto? Oye, no traigo. Quítale. Ancient Hassel. ¿Lo sentado? Sí, lo sentado. ¿Lo sentado dentro del Tokio? ¿Qué es ahí? Sí, va a ser un poco de... Wow, what tasty. Número 9. Es el número uno. Ok. Ahí está. Uy, casi lo toma con el Lap-B. ¿Por qué ahí no siguió con otro Lap-B? Lo estaba haciendo, pero como sabía que iba a escapar con el Lap-B, intentó un tiempo para alcanzar a meterlo, pero lo falló. Lo fue por un error técnico, si no lo esperó. ¿El Gran Africano? Pero Afro lo hizo increíble. Uy, qué bueno. Uh. La Invencibilidad de la... De... De Pikachu. Sí. Bueno, soy muy afro. Uy, yo tengo uno de los baquetes de blestó que está en 84. ¿Cuál está? Ah. Ahora sí muere. ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? Buen TI. Buen TI. No pudo continuar el combo. Buen TI. El TI del teclado. El TI del teclado. El TI del número. El TI del número. ¿Qué tal ilegal es ocupar este teclado? No, no había reglas. El que está ocupando Afro... No se sabe. No se sabe, pero en este torneo no estamos permitiendo. Ya. A mí me parece que creo que es legal. Lo que sería ilegal sería tener macros. Sí. Exactamente. ¿Un conjunto de acciones predeterminadas? Claro. Juntar dos botones en un solo botón. Claro. Vamos a empezar de nuevo y en esta cuarta alfa. Puedes tener un botón press que sea más leve porque tú... Apretar ese río me quedas pasito en el control. ¿Eso es vale o no? No. Y... No sé. En verdad creo que sí. No quiero un asesino en el control. No sé. Oye, espérate. Ya empezamos para allá, güey. Ok. Espera, ¿te quedas? Ya. Ya. Sí. ¿A dónde? ¿Tiene que ver esto con eso? Bueno, es que tiene que ver esto con eso? Sí. Sí. ¿Ese ajo se le queda sobre su picacho? Sí. Mira. No, la verdad es que lo veo... Sí. Nada más que hacer. Claro. ¿Y quién queda en este equipo? La verdad es que... No sé quién queda en el equipo. Queda en Axe. La carta fuerte del equipo. Claro. Tiene que cambiarlo así. Versus... Fue... Sí, mira, ahí hay que cambiar el nombre. Yo te lo cambio, yo te lo cambio. Fren, ¿tocaste todo esto? ¡Qué genio! ¿Cómo pasó el conocimiento? ¡Taxe! ¿Tú? Sí. Tres, cuatro, tres, cuatro. ¡Ahhh! ¿Tú? 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 Sí. El niño a todos los que quedaban. ¿Tú? ¡Samos contra Samos! Mira! ¡Qué loco! ¡Qué loquillo! La había ido muy bien con el Kirby. ¿Por qué lo... ¿Por qué habrá cambiado? Nos contaba hace poco que lo estuvimos entrevistando a Naxe. Que estuvo practicando esta semana con... Con Samos y con Kirby. Así que yo creo que ahora quiere poner un poco a prueba. Y... ¿Qué más? Uno de... De los mejores del torneo. Claro. Naxe está rankeado dos. Y Alphan está rankeado tres. Así que... Esto está... Parejísimo. ¿Vienes a comentar conmigo, Berti? Sí. Y ahora sí, Rux. Mira, eh. ¿Se nota aquí? Sí. Se nota. Ha sido un partido hasta el momento bien rápido. Por Tocsberry. ¡Bueno! ¡Qué buena! ¡Muy bien! ¡Exacto! ¡Muy bien! 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 ¿Y qué te parece una batalla? Es que son del mismo... Con los otros. Uy, me parece que son un poco más complicadas que ambos jugadores tienen de cierta forma las mismas herramientas Entonces, no lo sé Depende mucho de la habilidad de cada jugador Mira, ambos cargan Ahora, cargando todo ¿Quién lo tiró primero? Uy, qué buen combo con la bomba No lo puedo continuar, pero estuvo muy buena Uy, intentó lo imposible Uy, también perdió el tiro cargado Ahora, creo que habrá sacado Uy, eso es la mili que tiene lo que decir Si, exacto Más quiere empezar Tiene para volver Uy, ese es el que va a ver Uy, u, u ¿Qué? Ahora solamente terminó Uy, qué buen final Estuvo sencillísimo Hubiera sido unos segundos antiguos, no hubiera conectado al otro tiro y... Si, exacto Yo, ese es el que Oz C下來 земula Si, exacto Por vier Que Que Se, exacto ��려 Me